La estrategia chilena en su próximo movimiento consistió en asegurar las fuentes de agua en la región, a medida que las tropas avanzaban por el desierto. Uno de sus puntos fue el llamado Pozo de Dolores. Tras darse a conocer los eventos en Pizagua, los aliados acordaron que las tropas bolivianas de Hilarión Daza partirían al encuentro de Buendía en el Quebrado de Tana. Una vez ahí, reunidas atacarían al puerto. El ejército perono partió de Iquique y se reúne con compañías bolivianas en Nigreiros, al mando del general Vilamil. Durante todo este viaje, las tropas fueron acosadas por la falta de suministros como comida y agua. En el bando chileno, el coronel José Domingo Amunategui mueve un gran contingente de infantería y artillería de ese auspicio en dirección a Dolores. A este le siguieron la misma ruta, otro cuerpo dirigido por el coronel Martiniano Urriola. Ambas fuerzas se reúnen en Dolores el 10 de noviembre, formando un contingente de 6.500 soldados a las órdenes del coronel Emilio Sotomayor. El general Escala envió batallones a sostener las posiciones, mientras se le enviaban refuerzos. Por ello, Sotomayor envió un batallón, un regimiento y una pieza de artillería. Milarion Daza parte desde Arica con una división hasta Camarones y decidió retomar a Arica. Y al enterarse de esto, el general Narciso Campero, que salía de la paz con más tropas bolivianas, decidió también regresar. El presidente Prado ordena nuestro retorno y afirma que el avance sería peligroso. Nuestra marcha ha sido desastrosa. En su recorrido por los regimientos, calculo unas 200 bajas por la sed y el cansancio. Yo también he mandado a hacer un recorrido, general Argueras, y he podido comprobar que eso es absolutamente falso. Que levanten la mano los que estén en favor de la contramarcha Arica. Esta cobarde desobediencia nos llenará de ignomínia y vergüenza ante la historia y ante nuestro aliado. Esto cundió un gran desaliento entre las tropas bolivianas. Y si la desmoralización no era suficiente, el día 18 se tuvo noticias de la captura de la cañonera peruana Pilcomayo por la fragata blindada Blanco Encalada. En la mañana del 19 de noviembre, los aliados divisaron los parapetos y la artillería chilenas en el Cerro San Francisco. Tras divisar a las fuerzas aliadas cerca de Agua Santa, las fuerzas chilenas fueron reunidas y dispuestas para la batalla. En el Cerro San Bartolo y Tres Clavos, se dispusieron al tercero de línea y 50 sultados de distintas unidades. Un piquete de cazadores a caballo, dos baterías de cuatro cañones cada una, esta última al mando de Ricardo Castro. En el Cerro Dolores, al mando del coronel Martignano Urriola, se destacaron los batallones navales Valparaíso, Buin, primero de línea y dos baterías de seis cañones dirigidos por Eulogio Villarreal y Roberto Wood. Dirigidos por José Domingo Munategui, se colocaron en el Cerro San Francisco, los batallones Atacama, Coquimbo, el cuarto de línea, una batería de ocho cañones y otra de seis piezas y dos ametradoras Gettling, dirigidas por los sargentos José María de la Cruz Salvo y Benjamín Montoya, respectivamente. El general Buendía resolvió dividir su fuerza de 9.829 hombres en tres columnas. El mismo Buendía se puso al mando de las unidades Ayacucho y Provisional de Lima Nº 3, columna Cerro de Pasco, Puno Nº 6, Lima Nº 8, y Limani, Olañeta, Dalance y Pau Carpata. Más una brigada de seis piezas de artillería, el Regimiento Guías, el Escuadrón Castilla y 81 francotiradores. La columna de Andrés Cáceres fue dejada como reserva con las unidades Cepita Nº 2, 2 de Mayo y 80 hombres de artillería. La columna de Bilisario Suárez, compuesta por los batallones Cazadores de Cusco Nº 5, Cazadores de la Guardia Nº 7, Ayacucho, Guardia de Arequipa, Aroma, Vengadores, Victoria y Colquechaca, además de los regimientos de caballería Úsares de Junín Nº 1 y Úsares de Bolivia. Suárez ya había enfrentado a las fuerzas chilenas el 10 de octubre del mismo año, en el combate de Quillagua, donde derrota y captura a una partida chilena de exploradores, cuyos prisioneros fueron enviados a Iquique, junto con los sobrevivientes de la Esmeralda rescatados por Grau. El plan de Buendía consistía en un ataque dirigido por el mismo contra Dolores, mientras las columnas de Suárez y de Cáceres atacarían la posición en San Francisco, en tanto los bolivianos del general Vilamil atacarían el extremo noroeste del cerro, para luego juntarse con Buendía y así envolver las defensas chilenas. Nada podía salir mal para los aliados en esta contienda. En momentos previos a un enfrentamiento, es la artillería la que usualmente entra en acción, y en esta batalla se hizo uso de la artillería de montaña y campaña. Perú contaba con cañones Blackley de 4 a 9 libras, y podían disparar a una distancia máxima de 2.000 metros, mientras que Bolivia, además de Blackley, contaba también con cañones Krupp de 60 milímetros, que alcanzaban los 2.500 metros. Chile también contaba y en mayor cantidad con los Krupp de 60, pero además contaban con cañones de 76 milímetros, capaces de alcanzar entre los 3.000 metros y 4.600 metros. Apenas llegado a Dolores, Buendía quiso atacar inmediatamente, sin embargo Suárez lo convenció de permitir que la tropa descansara. Suárez envió una partida de 200 hombres a reconocer las posiciones chilenas, apostados en el lado suroeste del Cerro San Francisco. Con los ejércitos frente a frente, alguien dentro de las filas aliadas hizo un disparo. La agitación de los aliados en la pava preocupaba a los artilleros chilenos, que observaban todo este movimiento sin saber si se trataba de preparativos de batalla o solo para acampar. En cuanto vieron aproximarse la partida de reconocimiento enviada por Suárez, la batería del mayor salvo disparó un cañonazo contra este grupo de soldados. Los que pensando que era el inicio de la batalla, atacaron a los chilenos en desorden, echando a perder el plan organizado. La columna de Suárez comenzó el ataque sobre el grupo de Amunategui, inicialmente con dos compañías, Ilimani y Olañeta, contra otras dos del Puno y Ayacucho. El coronel boliviano Lavandens, con la primera compañía del Dalanz, se acercó a tan solo 40 metros de la batería del mayor salvo, defendida solo por sus sirvientes. Para reforzar a los atacantes, el general Villegas ordenó entrar en combate a otras dos compañías del Dalanz, junto con el resto del batallón Puno y las tropas del Lima número 8. Villegas avanzó con el resto de sus tropas hacia la batería de salvo. Este último ordenó a sus tropas separarse y defender los cañones con sus carabinas, mientras pedía por refuerzos, logrando demorar a los atacantes de la superior cadencia de tiro de las carabinas Winchester, con las que estaban equipadas. Dos compañías del Atacama, al mando de Cruz Daniel Ramírez, llegaron en ayuda de salvo, logrando rechazar a los atacantes dirigidos por el teniente coronel Ladislao Espinara. Los aliados, reforzados con otra compañía del Dalanz, cargaron nuevamente contra las tropas chilenas, forzándolas a retroceder. Con el arribo de una compañía del Coquimbo, junto a las tropas del Atacama, contraatacan el ataque aliado. Un tercer intento aliado fue nuevamente rechazado, esta vez definitivamente con una carga a la vallaneta hasta las laderas del cerro. La columna del general Buendía enfiló hacia las posiciones chilenas, en elevación de Dolores, pero en el trayecto, sus tropas fueron cogidas en el fuego cruzado de las baterías de los capitanes Frías y Carvalho. Lo que deshizo su formación. Sin embargo, Buendía logró reorganizar a su contingente y dirigirse hacia el grupo del coronel Castro. Cuando las tropas aliadas estuvieron dentro de su rango de tiro, las seis compañías del tercero de línea detuvieron el avance con fuego de fusilería, forzándolo a retroceder. A las cinco, cuando llegaba la reserva chilena al mando del general Escala, el ejército aliado se dispersó, dejando regados en el campo gran cantidad de equipo y municiones. Los chilenos mantuvieron su posición, sin creerse haber ganado la batalla, hasta distinguir la retirada adversaria. Mientras el ejército boliviano se dirigió a Oruro, el ejército peruano se retiró con dirección a Tiliviche, sin ser perseguido. Este segundo revés contra Buendía, motivaron su enjuiciamiento, al igual que el jefe del Estado Mayor Belisario Suárez. El 20 de noviembre, la quinta división del coronel Ríos se retira de Iquique a Tarapacá para unirse con el ejército peruano de Buendía. Esta división estaba compuesta por gendarmes tarapaqueños y una columna de residentes bolivianos en Iquique. El 23 de noviembre, una guarnición del blindado Cochran ocupa a Iquique tras ser puesto su almirante conocimiento por el cuerpo consular de la población estaba evacuada. Se desembarca también el regimiento Esmeralda. El ejército peruano dejó en Iquique a los prisioneros de guerra chilenos que se encontraban confinados en el puerto. El ministro Rafael Sotomayor nombró a Patricia Lynch gobernador civil y militar de Iquique y del departamento de Tarapacá encargándole organizar la explotación del salitre. En el próximo episodio veremos los hechos ocurridos en torno a la última batalla de esta campaña, la batalla de Tarapacá, el intento de un general por reivindicar su honor, una aplastante victoria pírrica y lo que significa hoy en día para los países de Perú y Chile. ¡Gracias!